Ahocha.info Ayer la noticia fue que a puertas de una convocatoria de huelga para los próximos cuatro días, comisiones obreras y UGT, la mesa de negociación, llega a un acuerdo, un mal acuerdo con las patronales Asprein y el grupo ISN y por lo tanto se desconvoca la huelga cuando teníamos todo organizado, la maquinaria engrasada, los centros de trabajo con todas las asambleas ahí donde las delegadas habían estado una por una, teníamos grandes centros parados y creemos que ha sido algo que nos ha impedido conseguir mejores condiciones de trabajo, nuestra valoración es negativa, pues entendemos que un acuerdo de esta manera y además de forma unilateral sin haber hablado en la mesa intersindical donde veníamos trabajando, pues es una tradición, sobre todo a las plantillas, que estaban trabajando mucho y muy bien. Estaban en el acuerdo de mínimos los cinco sindicatos, ellos se han descolgado por su cuenta, han hecho un preacuerdo donde no ha habido consenso y estas cosas así no se hacen con ellos, la verdad es que es muy difícil contar para estas cosas. La gente siempre nos pide unidad en los sindicatos, pero que a pocas horas de empezar una huelga que se preveía potente hagan esto por su cuenta y riesgo, pues es que no hay derecho. Vergüenza y vergüenza y nada más, no tiene otra palabra. ¡Carajo! Como dicen en mi país que soy de Perú, ¿eh? Traicioneros, nada más. Me parece desastroso, me parece, vamos, imposible que ver a una persona en una bancarta a la mañana apoyando la greba y después vendernos como nos ha vendido. No hay un preacuerdo, es un mal preacuerdo, siempre retrocediendo. Vergüenza de UGT y comisiones, siempre igual. A mí me parece mal porque no llegan los objetivos, o sea, lo que se había pactado, vamos, han firmado a la baja. Queremos remarcar que no se han conseguido para nada los objetivos que teníamos en la huelga, los cinco sindicatos que la convocábamos. Hay que decir que el acuerdo que se ha firmado no se ha movido prácticamente nada de la primera oferta de la patronal, pocas décimas más de salario se ha subido de lo que era, por lo tanto nosotros entendemos que comisiones UGT, digamos, que han traicionado la huelga que estaban convocadas. Además, con la manifestación de hoy queremos denunciar también el papel que ha tenido el Gobierno de Navarra en todo este tiempo, decretando los servicios mínimos abusivos, completamente abusivos del 100%. Hay que remarcar que ayer una de las mayores patronales que además trabajan para el Gobierno de Navarra no acudieron a la negociación amparados en los servicios mínimos del 100% del Gobierno de Navarra. Consideramos que es muy grave y por eso hoy vamos a acabar la manifestación delante de Diputación. Somos esenciales, no al preacuerdo, convenio digno ya. Gracias. 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 Gracias.